La solución a los conflictos sociales pasa por el diálogo, no por la represión. Soy Fernando Belanzarán. Desde principios de año, los agricultores de los municipios de Rosales y de Lices en Chihuahua se movilizaron para defender el agua de las presas El Granero, Las Vírgenes y La Boquilla, la cual es indispensable para sus cosechas. Son 75 mil hectáreas en las que viven 20 mil familias que ven en peligro su subsistencia. El gobierno federal argumenta que debe cumplir el Tratado de Aguas Internacionales, signado en 1944, pero en su artículo cuarto se establece que en caso de sequía, como la que hoy se vive, puede pagarse la cuota faltante el año que viene. Los productores insisten en que siempre se ha cumplido mediante el escurrimiento de los ríos y no con el líquido de las presas, el cual está comprometido para el riego. El problema escaló por la cerrazón de la Conagua y la negativa del presidente López Obrador a escuchar y establecer una mesa de negociación, no obstante los oficios del gobernador Javier Corral, a quien ni siquiera le toma la llamada. En su lugar optó por enviar a la Guardia Nacional a reprimir con gases y macanas. Algunos de sus elementos asesinaron a Jessica Silva por la espalda mientras regresaba a su comunidad en compañía de su esposo. Lejos de bajar la tensión, el presidente le echó leña al fuego al descalificar con calumnias al movimiento, ridiculizar a sus participantes, acusar de mano negra al estilo de Díaz Ordaz y congelar sin orden judicial las cuentas bancarias de personas y organizaciones inconformes, incluyendo al Ayuntamiento de Delicias, que no tiene cómo pagar la nómia. Ya se le olvidó a López Obrador su etapa opositora, ahora estigmatiza a quienes disienten, descalifica a la prensa libre con injurias y manipula la justicia con fines facciosos. Está usando el poder para dividir a los mexicanos, promover el odio y vengarse de sus adversarios. ¡Qué decepción! Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.